1 2 2 3 4 4 6 8 9 10 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 21 22 20 22 24 25 23 24 22 24 25 24 26 26 27 Ahí yo tengo, es que el Seax ¿Es como así? El Seax ya no está en nuestras manos El desactivador está asegurado ¿Se acuerdan los Capcans? Ya destruyó ¡Ay compañeros! Pero murió el enemigo, murió el enemigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy dejando caer el del... ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡Mata! ¡Mata! ¡Uff! ¡Está detrás de la bomba! ¡Cuidado que hay una mira! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Se mató! ¡Perfecto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Quieres que estaba por fuera... ¡Parallí me salió el juego! ¡Por fuera! Tú puedes abrir acá, ¿eh? ¡¿Qué?! ¡No, cagón, cagón! ¡ freakin me echa que, mite! Excel no tiene, Excel no tiene para destruir Ahí hay Capcans, ahí hay Capcans en esas ventanas Planto, cúbreme Dispare, dispare, dispare No hay nada, Excel, pero por favor A ver que nos faltaba El carrier Excel, Excel Ahí le hicimos Le hicimos la 3, 2, 4 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Spawn kill El malparido me pegó, refeo Y nuestro amigo Ah, sí, se lo parió Me bajó hasta... Finquéese, finquéese Ya no siento ni la mandiga Ups, un alfondo En un huequito Vamos a ser chile Intentan entrar por allá otra vez Estoy recargando Estoy con finca Finca es de Excel, sure Compañero, boto, esa grana Como el culo Hay una en escalera Marica Asami, Asami en escalera Marica, yo lo veo Está pegado ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡No! Quiero la que no existe Una cabrera, por allá Una granada Espero brincar en tu parte No cae Ahí es Ahí, Asami Y esta clínica Veira Fuera de punto Habiéramos plantado Ahí Por aquí hay dos piros Constantemente Ya habiéramos plantado Salgan, salgan, salgan Y se comen la clima ¿Qué? Ah, la clima No, aquí hay dos piros Vengan aquí, hambrientos No cubo a improvisar Listo 30 Ya está atacadísima Bien Buenísima ¡Hue puta! Vengamos Perfecto, por ahí está cabrera Ah, no, ya está No la maté Ya Ya Sabemos que torno está en punto De hecho, no sé Faltan 15 segundos ¡Ay! ¡Uf! No le dio, viga Ni un solo tiro Y voló a balas A ver la escena Es que No cabe en la cámara Ghost Demon Si no, te la mostraría No se da a punta abierta Si se da a punta bien Porque solo tiene un nuevo ¡Pero lo mismo sin navegar! ¡Ay! ¡Ay! Hay una allá al fondo Podrían hacerle una 45 55 Nosotros queremos hacerle la 45 53 Ahí se queda Ahí se queda Ahí se queda Voy a intentar darles Es la vuelta ¡Ahí se está parido! ¡No te! No, afuera Es la mano Un pixel re re estúpido Ya no está Ahí está Ahí está 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 Justo hay en el P3 En el P3 Lobito ¡Bota en el P3! ¡Bota en el P3! ¡Bota en el P3! ¡Se ha quitado! ¡Se ha quitado! Ah, se ha quitado ¡Ah! Se ha quitado ¡Casi, casi! ¿Está buscando? ¡Ah! ¡En el P3! ¡No hay P3! ¡P3! 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 ¡La arma es muy lenta! ¡P3! ¡P3! ¡Me entiendo! ¡Left! ¡Left! No tenemos cámaras! ¡En el P3! ¡BOM! Está en pie en el P3 ¡BOM! 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 ¡Pum, pum, ey! Ya los colegas Vamos compi Vamos compi ¡Open de mira, open de mira! ¿Cuánto pasa mierda? Te entiendo Si yo trabajara, haré directo todo el día ¡Mate a Thermal por lo menos! Eso estaba tocado ¡Ay pabica perejo! ¡Muere oiga! ¡Increíble! Le dio como 10 tiros en el pecho y está tranquila Hasta dejó de disparar el man creyendo que ya la había matado Pero la felicidad No llega eventualmente Pero es que la plata Pero la plata lo hace feliz También esto hay que decirlo Ahí hay un piro de lobito ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Se metió mal parido! ¡Buenísimo! ¡Neeeh! ¡Un parido! ¿Sabes? ¿Sabes si hay Claymore ahí? ¿Dónde? Aquí en la ventana ¡Paso! ¡Paso el piro para allá! ¡Puesen al lobito! ¡Ah bueno! ¡No! ¡Puesen al lobito! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡No me miro cámara! ¡Aquí aquí! ¡Vamos! 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 ¡Que susto! Queda el último atacante ¡Ahí pasó! ¡Ahí pasó! ¡La pude en rojo! ¡Vamos! 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 ¡A tu izquierda! ¡Yo creo! ¡Pues esperemos! ¡Pues espérate! ¡Que la gafan! ¡Solo queda cansancio! ¡Y plata! ¡No, no! ¡No! ¡Está ahí! ¡Ezquierda no! ¡Tranquilo! ¡Está mirando cámara! ¡Si! ¡Está acá en el West! ¡Que acaba de bajar el primer piso! no, esta en el segundo piso esta con un tall dog como le pego a él como le dio a esa pelota uy que buen tiro oye fue ahí con la mira no se, lo tengo el domino a su puta madre ¿de donde? en CCTV fuera de CCTV a la puerta de su izquierda a la puerta de su izquierda ram, ram arriba disfrutamos de las fiestas gran estaba en taquillas despacito no esta en tu izquierda espacito uy cu de puta escuché a alguien aquí a la ram me la ram la rompiendo el gracioso ahí ahí, vete despacito Por ahí se escucho ¡Espada espada hijo mio! ¡Vete! 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 Granada, granada Bien granada Uy, estoy re manco Pero bien, bien, bien Cuidado por el pasillo que de pronto viene alguien por ahí ¡Viene! ¡Viene! ¡Han hecho un mimba! ¡Mate! ¡Mate! Bueno, bueno, bueno Tenía otro Tenía otro ahí dentro ¡Va hacia usted! ¡Va hacia fuente! ¡Va hacia fuente! ¡Va hacia fuente, Excelsior! Es termita Acá está Pues amargo Lo está droneando Pero bajo el drone, bajo el drone Ah no, ahora si va el drone hacia usted ¿Está droneando pasillo? Lo vieron Pícese Volvió, volvió 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 a a pin 3 Buenísima Mataron a Maru Está justo en el pin 3, Excelsior ¿Se metió a fuente otra vez? Sí, pues El... No, el pin 3 No, el pin 3 Va a plantar el termito ¡Guau! De la derecha ¡Mimba! ¡Desactivenlo! ¡Desplante! ¡Que era el último atacante! ¡Bute el C4 al techo! ¡Al C4 al techo! ¡C4! 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 ¡Y lo tiene todo! ¡Dispárenle! 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 ¡Haga algo! ¡Dios mío! ¡Qué compañero palento! Es el único que está vivo, imagínese ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí tiene! ¡Perfecto! ¡Ganó! ¡No le ha! 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 ¡Uy marica! ¡Qué pilota en chobichón! ¡Victoria para los caguetos! ¡Victoria para los caguetos! ¡Es un Excelsior! Sí, sí, es un Excelsior literalmente Excelente ¿Cómo? Sí, alguien por acá Uy, tienes un auto derechado ¿Y encima de ese? ¡Uy, C4! ¡Me mató otro que ya estaba por allá, el otro lado! ¡Estaba abriendo allá el... ¡Ah! ¡Me parió! Estaba... Estaba con... ¡Ah! ¡Esto de C4! ¡Lo... ¡Lo comí! ¡Me archa! ¡No mueres! ¡No mueres! ¡No muere la pariódada! ¡Ti lo supo! ¡Uy, malparido! ¡No muere malparido! ¡¡Ja, ja, ja! ¡Qué chupiento! ¡RECARGANDO! 2 granadas 3 y 4 ¿Cómo es? ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, y con vos Donde siempre plantamos Ahí la dejó en la tija Dejó en la tija No lo hubiera tragado Ah, pues a mi verdad Tengo ice por este lado Uy, suena mental 2 Uy, suena mental 2 La parte esa Uy, marica Recuperamos Bien, bien La acción Uy, es Excelsior, véalo Que puta en el podio Es llena de luz, llena de color Una flor que nace No hay nada No hay nada ¿Qué acción es? Cuidate quieto si acaso ¿Mataron? No sé que sí Ahí habría, aquí, aquí Ahí habría O sigue Atrás ¡Malparida! De ahí al fondo el lobito No, de ahí no De los lobos ¿Qué haciendo? Entra el lobito sin miedo De la puerta no se va a pasar No lo veo Ahí está, ahí está Ahí está, ese fue el perro que mató ¡Ay no! No me dio Me guardé Me disparó todo extrañamente Me salió por abajo ¡Excel! ¡Mate! 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 ¡Mate de perro! ¡Cambia de hombro! ¡Ah! ¡Oh la verga! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No lo había visto! ¡No importa! ¡No importa! ¿En cuál era la cena? ¿En cuál era la cena? ¿Haz de cuenta que es arroz, carne y carne en rollo? ¡Pues voy a mirar drones! ¡Por acá por Prince están rompiendo! ¡No se asomen! ¡Va un área y mando! ¡Marica arriba! ¿Por dónde? ¿Dónde? Ram Es que ¿por dónde? Caí con el piroba al lado ¿Dónde tenés? Al este, al este, al noreste Que me cuelga Tiene que avanzar por acá Cuidado con Ram Creo que hay alguien en puente, Excel Están droneando Están droneando No pasa a Ram, parcio Conmigo acá ¿Ves que conmigo también hay alguien? Creo que han trabajado por el TX ¡Pero munición! ¡Ah! ¡Qué puta madre! ¡Qué puta mal timing! Ya entró, ya entró Ya entró hacia el noreste, Excel ¡Recalgo! Es un cochinote, Ghost ¡Perra! Tengo uno por acá Escucha bien de la derecha ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira o sea que entró! ¡Carajo! ¡Buenísimo, Excel! ¿Lo tienes a tu izquierda? ¡Ah! 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 ¡Ush! ¡Ush! ¡Arriba! 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 ¡Está la otra! ¡Digo! ¡Toda la puta ráfaga! ¿Los dos? No, no, solo uno estaba arriba El otro te entró por ahí ¡Mátalo! 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 ¡Caranga! ¡Mátalo! Se hizo una Excelsior ¡Uy! ¡Vaya! ¡El Excelsior MVP, wow! Zen mano es un monstruo ¡Maxelcio para el presidente! ¡No! ¡O tú Huerdes ocho kills! ¡Ocho kills! ¡Mátalo, no! ¡Oigan! ¡Oigan! El Excel llega Y fue puta Y se prende ¡Niquiera tiene que calentar! ¡Los calienta los enemigos!